El helado frito, helado frito de Suja por hoy, digamos. Muy bien. Esencialidad de Suja. Muchas gracias. Estamos iniciando la transmisión y miren cómo nos dan la bienvenida. Helado frito de Suja, nos acaban de traer los amigos de Mara. Helados fritos y frappés que también se encuentra presente hoy en el Festival Gastronómico Alto de la Alianza Mucho Gusto. Muy buenos días, bienvenidos. Ya pueden apreciar, estamos aquí en la zona auxiliar de la Plaza Quiñones. Hoy para disfrutar de la gastronomía, del día más rico del año aquí en el Distrito Alto de la Alianza. Estamos de fiesta, estamos de celebración. Hoy cumplimos, o bueno, estamos a puertas de celebrar 39 años de creación política. Pero no queremos cantárselo. Vamos a dar un recorrido, por favor, para que ustedes puedan apreciar qué es lo que tenemos para todos ustedes. Iniciando nada más, miren. Ya estamos, por supuesto, en directo para la plataforma de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza. Vamos a conversar. Tenemos paletas de cacao. ¿Y qué más tenemos por acá? Buenos días. Tenemos todos los productos de Quillabamba. Bueno, unos cuantos, ¿no? Ya me quedan. Me queda la pasta pura de cacao del Distrito de Charati. Me queda lo que es el cacao molido del Distrito Cumpirusiato. El café, café artesanal de Vilcabamba. Y el té verde de Huiro. Todos estos productos de la provincia de la Convención de Quillabamba. 100% orgánico, natural, artesanal. Así que, perfecto. Estamos aquí frente a la iglesia de la Plaza de Quiñones. Nos encuentra acá en plena esquina, junto con la panadería del Valle, con los ricos bollos de acá de Tacna. Perfecto. ¿A cuántos los precios, más o menos, para que la gente tenga una idea? Ya, tenemos la pasta pura de cacao de 100 gramos, que está a 6 soles, 200 gramos 10 soles, 400 gramos 18, la de kilo 40 soles. También tenemos lo que es el té verde a 10 soles, la bolsa, el café orgánico 15 soles, el cacao molido a 15 soles. También hacemos precios y llevan dos productos, tres productos, ¿no? También le damos, pues, ¿no? El precio especial y sale probando el cacao, 100%. Sale probando, sin ningún compromiso. Así que acérquese con toda confianza, le esperamos aquí. Hay algo que hemos visto también, que es la paleta de cacao, ahora que ya salió el solcito. ¿Cuánto está la paletita de cacao? La paleta de cacao está a 2 soles, es 100% cacao, está cargadito, ¿no? Para que también sientan el producto, ¿no? Y para... Es muy diferente que encuentres una paleta de la calle de chocolate, pero acá vas a sentir cacao, 100% cacao. Muy bien, de todas maneras, entonces, estamos iniciando, muchas gracias. Y, por supuesto, también, si usted quiere endulzar también el paladar, mire lo que tenemos acá. Lo que es tradicional en las ferias gastronómicas, el quincón, están las chocotejas. Pero bueno, vamos a conversar con el maestro. Maestro, muy buenos días, ahí estamos con el quincón del norte. ¿Y qué más tenemos para la gente que venga a visitar el Festival Gastronómico aquí en el Alto de la Alianza? Muy buenos días, y como siempre, aquí, a mi público de Tacna, y yo soy de Tacna, los quincones ya de Trujillo, Lambayeque. En esta fecha hemos traído los quincones de Lambayeque. Trujillo también igual, son dos. Tenemos las acuñas del norte, por ejemplo, ahí están las acuñitas. Tenemos el machacá de membrillo, a un sol 50 y a un sol. Tenemos los chicharrones de sollo, usted puede ver aquí, en todas las cantidades, en todos los sabores que desea. El quincona, ¿cuánto está saliendo? Nos están preguntando ahí en las redes. Bueno, en 17 soles el kilo y medio kilo está a 12 soles. La tajada, dos soles. Buena tajada. Para que la gente sepa, ¿dónde estamos ubicados, maestro? Frente a la iglesia de acá, Virgen de Chapi, en la Plaza de la Esperanza. Muy bien, gracias. Ahí estamos entonces con los dulces. Y acá ya se va sintiendo el olor de la parrillada de cordero, que ya está, por supuesto, a pleno de salir. Parrillada de cordero, mi estimado, ¿a cuánto va a estar saliendo la parrillada de cordero? 15, 15. 15 soles la presa. Muy bien. Dios mío. A ver. Vamos a ver. Dios mío, que me quema. ¡Ah! Dios mío. La grajita de cordero. En poca de lleno, en poca de lleno. ¡Qué buenazo! Este es de calientes. Ya, pero es masa de cordero candarabeño, pero criado en calientes. Cordero candarabeño criado en calientes. Muy bien. ¿Con qué sale el platito? Se viene con papa, camote, ensalada y una crema especial. ¿Cuál era el precio? 15 soles el platito, una presa. 15 soles, ahí está. Sí, el platito es 2 por 25. Dos presas, 25 soles. Dos presas, 25 soles. Cordero. Cordero candarabeño, pero criado aquí en Pachía. Muy bien. Ahí estamos, entonces. Vamos a seguir avanzando. Qué rico que está el cordero, ¿ah? Me van a disculpar, pero... La presa, la presa. Llegamos frente a la puerta principal de la iglesia. Y miren lo que tenemos para ustedes. Pollo a la parrilla, 15 soles. Pepeán de cuya en 15 soles. Trucha a la parrilla, 20 soles. Chicha morada, 2 soles. ¿Cómo está, Rosita? Uy, no, mira. Mira lo que es esto. Yo no te lo voy a contar, mira tú. Mira ese rosadito. Rosita, ¿a cuánto está saliendo la trucha? La trucha estamos dando a 20 soles. Y le damos bien servido, pues, ¿no? Y al instante sale para que esté calientito. ¿Qué más lleva la trucha? ¿Con qué va acompañado? La trucha va acompañado con chuño. Viene con papa, viene camote, ensalada. Y para variar, también a algunos que les gusta el arroz, les damos el arrocito verde. Estamos viendo en la carta pepeán de cuy. Sí, el pepeán de cuy también igual les damos con su arrocito verde y su papa zancorchada. ¿El precio del pepeán? Es un cuarto de cuy a 15 soles. 15 soles, muy bien. El pollo a la parrilla, 15 también, ¿no? Sí. Chicha morada, 2 soles. Sí, 2 soles y 3 por 5. 3 por 5, muy bien. Oye, ¿qué tal trucha? Dios mío. Ya venimos, ¿ah? Ya venimos. Ya venimos a castigarnos, ya venimos a castigarnos. Vamos a seguir avanzando. Oye, van a disculpar. Como está entrando la gente, no puedo caminar muy bien. Capaz me caigo por ahí. Pero bueno, mira, acá tenemos frappés. La ceña está dejando todo listo. Usted va a poder comprar acá el frappé de fresa, de chocolate, de menta, de Oreo, unicornio y frappuccino. ¿Cómo está, ceñito? Acá están los precios. El de Oreo, 9,50. Bueno, el de 12 onzas, ¿no es cierto? Pero la ceñito que nos vaya despriendo mientras tú vas mostrando ahí la carta. ¿Cómo está, ceñito? Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Ya están listos para salir los frappés? Ya están listos. Ya hice la primera venta. Así que, vecinos, los invitamos a que vengan y vengan a disfrutar estas delicias que solo en ocasiones estamos acá, ¿no? Como el aniversario. Para que la gente sepa, ceñito, ¿dónde estamos ubicados ahorita en la Feria Gastronómica? Estamos frente a la iglesia de la Plaza Quiñones. Perfecto, ceñito. Enduzamos entonces con frappés. Ya sabe, ya está todo listo para que la ceñito nos pueda atender. Y vamos a seguir nosotros avanzando para dar a conocer todo lo que tenemos para los amigos que ya están visitando, por supuesto. Como pueden apreciar, los amigos ya están aquí. Hoy tenemos también helados. Helados artesanales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Con quién podemos hablar? Los precios, nada más. Dime por ahí los precios. ¿A cuánto está saliendo? Buenas, maestro. Buen día. A ver, un ratito por acá. Tenemos helados artesanales. ¿Cuáles son los precios? Bueno, los precios son de cinco soles. Precio único. Precio único. Aquí salen cinco soles, cualquiera de los pocillitos. Ya, tenemos mentachip, maracuyá, chicle, pitahaya. Mira, lo que está de moda. Aguaymanto, zancaño, zancaño, perdón, muña, cerveza. Cerveza, chocochive, fresa, mango, turrón, chocolate, Oreo. ¿Cuántas bolitas me implica el precio de cinco soles? Dígame. ¿Cuántas bolitas va en el de cinco soles? Allá, dos sabores y dos bolas. Dos sabores. Muy bien. Ahí estamos entonces para refrescarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir visitando. Vamos a seguir visitando más de los stands. ¿Esto también es de nosotros? Sí, ¿no? Ahí está, mira, es tremenda, tremenda granadilla, Dios mío. Mire. Esto creo que es de la otra feria, pero bueno. Ahí está el extracto. Vamos a seguir visitando de nosotros la feria gastronómica. Sigo que queremos mandar un saludo especial para los amigos de Candaraba y Tarata, que también están acompañándonos hoy. Hoy hay festival del orégano, también como parte de las actividades enmarcadas en los 39 años que estamos celebrando del Distrito Alto de la Alianza. Ceñito, ¿a cuánto está saliendo? Esto es pie de limón. Esta es la galletita con chocolate, ¿no? 4.50. Los Muffis, 4 soles. ¿Y aquí? ¿Cuánto está saliendo? 6 soles. ¿Qué es lo que es eso? Selva Negra. Selva Negra. Selva Negra. Muy bien, gracias. Hay postrecitos también, ¿ah? Uy. Pásame ya, pásame ya. El Bijao. Ay, mi amor, estamos preocupados. Sí, se está... No, no se preocupe, se está instalando. ¿Pero qué es lo que vamos a tener aquí? Oye, vamos a tener Juanes, Tacacho Cosesina y Chaofa Amazónico. Ay, ay. Gracias a los amigos del Bijao. Entonces, la comida de la selva del oriente también está presente. ¿Van a ver esos traguitos exóticos? ¿Cómo qué? A ver. Vamos a tener SBS y RC en Selva Libre, ni tan virgen. Venga, usted pruebe, ¿ah? Venga, usted pruebe. No, no, no va a ver para para, dices. Muy bien, ahí estamos, seguimos avanzando. Estamos en el Festival Gastronómico Alto de la Alianza. Mucho gusto, ¿ah? En el marco de los 39 años de la creación política del distrito. Más tortitas, más tortitas, más dulces. ¿Qué quequitos tenemos acá? Zanahoria de naranja. ¿Y qué más? ¿Otras tortitas? Zanahoria de tortilada, tres leches, torta de masaico y torta de yugur. ¿Cuánto está saliendo esta, la tajada? ¿Tres soles? ¿Cualquiera está saliendo tres soles? Muy bien, ya llegó el cliente aquí a comprar, así que nosotros desocupamos esto. ¿Y qué tenemos acá? Mira, más dulces. Galletas de avena, recontra saludables. Perfecto. ¿A cuánto están saliendo las galletas de avena? Están a dos por cinco y están endulzadas con panela, llevan aceite de olivo, pecanas, lleva pasas. Y por acá tenemos la tortita de masa madre. Lleva una fermentación natural, sin levaduras. Por ejemplo, tiene pecanas, nueces, almendras y endulzada igual con panela. Y esto de acá me genera intriga. ¿Qué es lo que es esto? Estas son esponjas vegetales. Son esponjas para bañarse, también para elevar los servicios. Ah, interesante. ¿Y acá? Esencias. Son esponjas. Estos son desodorantes, labiales, naturales. Ah, qué interesante. ¿Y este desodorante cuánto está saliendo? Estaba a precio normal 35, le estamos gastando en 30. 30 soles. Este es de aluminio, libre de petrolato. ¿Cero alcohol? Cero alcohol. Caramba. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Aceite de coco. ¿Cuánto está el aceite de coco? Está en 25, le estamos dejando a 23. Todo lo natural acá. Torta de masa madre. ¿Esto es que no lo ha probado? Ahí estamos con la familia, que están los pequeños aquí que han venido a disfrutar de todas las exquisites que tenemos en el Festival Gastronómico. Más cositas para comer rico. Mira, yo en la mañana vi esta tortita. ¿Cómo está, Ceñito? Ya estamos transmitiendo para la página de la municipalidad. Cuéntenos, ¿de qué es esta torta? Esta tortita es de zanahoria, que está hecha con nueces, pecanas, almendras, higos y pasas. Y está cubierta con queso crema. ¿Y a cuánto está saliendo la tajada? La tajadita 6 soles. ¿Qué más tenemos? Pai de manzana está 5 soles la tajadita. Y la torta de chocolate con relleno de manjar, también 5 soles la tajada. También tenemos quequito de naranja y de maracuyá, la tajadita 2 soles 50. Las empanaditas que vemos acá que están riquitas. Están a un sol y los enrolladitos un sol 50. Y el alfaforcito, el potecito está a 5 soles. 5 soles. ¿Dónde estamos ubicados? Por Facebook, como Bugambilas. Todo pedido para compromisos, eventos, así hacemos. Perfecto. Todo Bugambilas y también en la frontera de la iglesia, hoy en el Festival Gastronómico. Muy buena venta, muy buena venta. Mira, algo que también es tradicional en las ferias, por supuesto, son las artesanías. Hoy tenemos artesanía. ¿Quién nos puede contar qué es lo que tenemos por acá? ¿Cómo estás? Buenos días. Allá para la cámara, por favor. ¿Qué tenemos? A ver, descríbenos. Manualidades de todo tipo, para los niños, niñas de chiquititos, grandes, hay porta de cocina. A ver, avanzamos. Acá hay manualidades, acá hay porta para la licuadora, pulseras, que las mismas chicas del hogar, Madre Angélica Recharte hicieron, estas también hicieron las chicas del hogar. Todo lo que veo aquí, hicieron las chicas del hogar. Esto también, esto también. Todo lo que está tejido a mano, les hicieron las muchachas del hogar. En cuanto a los costos, a ver, danos un detalle, ¿cuánto más o menos está costando la artesanía? Esto, a 20. 20. Esto acá, a 12. 12 soles. Los manualidades, el chiquitito, a 8 y esto a 10. ¿El estucho para la licuadora, ponte? A 20. Acá están los juegos completos. Juego completo. ¿Qué incluye ese juego completo? Este es un porta... Ah, mira, qué interesante. Lo puedes llevar acá con un huevito. ¿Y cuánto está eso? Eso a 20. 20 soles. Ustedes son de... El hogar Madre Angélica Rechartes. Muy bien. Buena venta, entonces, ahí estamos. Bueno, el amigo poeta está recontroocupado, pero acá también tiene obras. Ya nos dijo a 5 soles cada una de las obras de nuestro gran amigo poeta Fidel Miranda. Muy buenas obras. Él está, por supuesto, ya vendiendo todas sus obras. Ya lo visitamos en un momento más, mi estimado Fidel. Listo, Fidel, ahí estamos. Bueno, hay un módulo de atención también de los amigos del Parque del Recuerdo. Vamos a seguir avanzando porque allá tenemos más gastronomía. Más gastronomía. Oye, la verdad que estamos compartiendo feria hoy día. Está la Feria del Orégano también, pero aquí está el Festival Gastronómico Alto de la Alianza. Mucho gusto. Brasas y leñas, Dios mío. Ya se están instalando. ¿Qué vamos a tener hoy día aquí en Brasas y Leñas? Vamos a tener chancho al palo y caja china. ¿Precio? El precio de promoción por aniversario es de 20 a 25. De 20 a 25. Muy bien, retornamos entonces los amigos de Brasas y Leñas. Y aquí ya tenemos, ¿qué? Tenemos parrillada de pollo. Y parrillada, me parece que es de carne, ¿no? Sí, me parece que es de carnecita. Pero miren, miren cómo sale el vaporcito del carbón. Ya está con su salsita. Todo perfecto, rico y delicioso para que usted venga y lo disfrute. ¿A cuánto va a salir la parrilla? A 15 salen de cordero, 15 salen de pollo. ¿Ah, es corderito? Sí, corderito. Perfecto. ¿Con qué sale la parrilla? Su guarnición de papa, choclo, ensalada, su rocoto. Perfecto. Rocotito. Harto rocotito. Muy bien. Ya, el jefe ya se va para churrar su parrillada. Estamos con la gente también que está, por supuesto, viniendo a consumir comedores populares. Ahí está. Para que no me caiga la cuera como me cayó hace rato. ¿De qué comedor somos, mamita? Somos de Ramón Copaja. Ramón Copaja. Y Ramón Copaja, ¿qué tiene hoy día para la gente del Alto de la Alianza? Tiene arroz con pollo, picante a la tanneña. ¿Precio? Precio, de todo precio, hasta de 5 para arriba. O sea, hay con papa y con guata. Todo completo, completito. Muy bien. Arroz con pollo. Muy bien. Claro. Al alcance del bolsillo. Al alcance del bolsillo. Uy, mira. Ahí está con su guatita, su papita. Y lo mejor, con el cariño de las mamitas de los comedores populares. Mira, qué delicioso. Qué delicioso. Arroz con pollo. Sale combinado también, bueno, ¿cierto? También. Muy bien. Ahí están los comedores populares. Ceñito, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que tenemos para los amigos de Alto de la Alianza? Picante y susicha morada. ¿A cuánto está saliendo el picantito? 8 soles, baratito. Baratito. ¿Ustedes de qué comedores? Alto de la Alianza. Alto de la Alianza. El primer comedor. El primer comedor. Acá hay más guata que al otro lado. Sí, más guata, más guata. Más guata que al otro lado. Uy, aquí estamos con la sección de los comedores populares. Ahí está el platito, mira, el picante. Sale con barraqueta, pues, ¿no es cierto? Ahí está, con su barraqueta. Vamos a seguir avanzando. Aquí estamos también. Ceñito, buenos días. Causita, ¿no es cierto? ¿A cuánto está saliendo la causita? 5. 5. 5 soles. Causita de pollo, ¿no es cierto? A ver, queremos sapear un poquito. Pollo y atún. ¿A cuánto está saliendo la causita? 5. 5 lucitas la causita, 5 lucitas. ¿De qué comedor? Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe. Ahí está el comedor Virgen de Guadalupe con la causita. Parrilladas, el candarabeño. Bueno, ya, ¿para qué preguntar, pues, no? ¿Para qué preguntar? Si de parrillada tenemos que hablar, ¿de dónde tiene que ser el cordero? Candarabeño tiene que ser. Candarabeño. Venga por acá, maestro, venga por acá. Para una buena parrillada, un buen cordero candarabeño. ¿Y cómo se distingue un buen cordero candarabeño? Por el alimento que come el cordero allá en candarabeño. Por el agua que bebe, un agua salinizada, el pasto salinizado. Y, lógicamente, que sale una buena parrillada. Eso es lo que le da un sabor diferente, ¿no es cierto? Esa es la diferencia entre el cordero candarabeño. Por el pasto, por el alimento que consume, por el agua que bebe. Entonces, la carne ya sale salinizada. O sea, ya tiene su sal la carne. Por eso que es agua y sal nada más, nada de otros ingredientes. Solamente agua y sal. ¿Y a cuánto está saliendo el plato de cordero candarabeño? A 20 solcitos más. ¿20 loquitas? A precio del consumidor. ¿Y con quién lo estamos sacando? ¿Con quién lo estamos acompañando? Viene con choclo, viene ensalada de lechuga, tomate, pepinillo, beterraga. Y su riquísima papita de candarabe. Son productos nativos traídos directamente desde la provincia de Candarabe. Mi estimado, ¿para qué hago usted la invitación para que la gente venga y consuma también, por supuesto, en el festival gastronómico? Claro, se les invita a todo el pueblo de Tacna, Tarata, Candarabe, Jorge Basaria, para que vengan a deleitar la riquísima parrida de cordero candarabeño a muy buenos precios. Y, sobre todo, disfrutar lo que es un verdadero cordero candarabeño. Dios mío, el olorcito nada más. No saben lo que ha generado, ¿ah? Muy bien, buena venta, mi estimado, buena venta. Ahí estamos entonces dándonos un paseo por todo lo que significa el Festival Gastronómico en homenaje a los 39 años de la creación política del distrito. ¡Uy, allá vemos una carita conocida! ¡Una carita conocida! Vamos entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día por acá? ¿Qué es lo que tenemos hoy día para todos los comensales que vengan al Festival Gastronómico del Alto de la Alianza? Arroz con pollo y picante. Arroz con pollo. Preparados con las manitos de... Señora Verna. La señora Verna, por supuesto. Muy bien, ahí está el marraquetita, Dios mío. Uy, allá venimos con eso, ya venimos con eso. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. ¡Tiempo de trucha, Dios mío! ¿Es cierto esto? Parrillada de pollo, de carne y de lechón. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos ya para podernos servir? ¡Tiempo de trucha! ¡Tiempo de trucha! ¿No tienes para poderlo ver por ahí? ¿Queremos sapear el tiempo de trucha? Mira, acá hay parrilladita. ¿A cuánto está saliendo la parrilla? A 15. 15, cualquiera, de carne o de pollo. A 15. Ya, perfecto. ¿Y el tiempo cuánto está saliendo? A 15 igual. 15 igual, todo está a 15 entonces. Todo está a 15, perfecto, muy bien. Vamos a dar nuestra vuelta. Entonces, por aquí para poder disfrutar. Ah, y hablábamos hace rato, ¿no? Miguel, le cuento. Me invitaron a un helado frito y como estaba transmitiendo me lo quitaron. Me lo quitaron. Sí, sí. El señor de los equipos me lo quitó. El sonido sin cacoña. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Quiere usted un helado frito? Venga. Aquí, por supuesto, Mara tiene el helado frito y los frappés. ¿De qué frappés? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto está saliendo el helado frito? De 8 y de 10 soles tenemos los helados. También los frappés. Todos nuestros productos son productos naturales. Son a base de fruta y se preparan al instante. Eliges el sabor. Tenemos de fresa, de mango, de plátano, de lúcuma. También si desean para los niños, lo dulce, el oreo. Pueden combinar cualquier combinación posible. De acuerdo al cliente, igual el frappé se puede hacer de fresa, de mango, de plátano, de lúcuma. Y por hoy tenemos también el helado de suja. El que me quitaste, ¿cierto? El que limité y espero que haya saboreado. Solo lo vi. Son productos naturales. 100% naturales. Nada de preservantes, conservantes. Ningún tipo de producto que podría dañar el organismo de las personas. Perfecto. Reiteramos el precio, por favor. Tenemos de 8 y de 10 soles los helados. De 8 y de 10 soles. Muy bien. Aquí está Mara. Hace maravillas, por supuesto. Ahí podemos apreciar sus productos. Los helados fritos que realmente son espectaculares. Muy bien, señoras y señores. Esto es parte de la feria que nos está acompañando, que es la feria de Candarave y de Tarata. Así que nosotros hacemos el recorrido. Hacemos el recorrido acá, mi estimado, hasta genero. Mira, sanduys de la tía Gavia. Sanduys. Yo veo estos sanguchitos y ¿sabes qué recuerdo? Cuando había partidos del bolo en el estadio y uno se comía sus ricos sanguchitos. ¿A cuánto está saliendo, señor? Le voy a dar a 7 soles ese casero. Ahí está. Muy bien. Vamos a regresar. Mira cómo está el chanchito ahí pidiendo que te lo comas, hermano. Sandy de lechón. ¿Sí? Perfecto. Ah, mira, carambas. Vamos a darle nuestra vuelta. Ok, señorito. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Enfocamos por allá, por favor. Ahora hay unos estanques y ya se van a abrir en un instante más. Vamos a culminar con esta fila también porque ya viene la ceremonia de inauguración por parte de nuestro alcalde, Rubita Cana, Mixtela de Granada. Dios mío. Mixtela. ¿Cuándo está saliendo la Mixtela, señor? A 20 soles. ¿En cualquier presentación? Ahí está ocupadita la señora está atendiendo. Mixtela de Granada. Sumo de Granada. Sí, tengo mixtela de Granada y tengo zumo concentrado de Granada. Este zumo es de la Granada Wonderful, antioxidante, tiene propiedades antioxidantes, vigorizantes, energizantes, full vitamina C, combate lo que es el envejecimiento por la cantidad de resveratrol y las mismas propiedades del zumo las tiene la Mixtela, ya que la Mixtela está elaborada a base de destilado de Granada más zumo de Granada. Los productos no tienen conservantes, no tienen nada añadido, no tienen azúcar añadida tampoco. Prácticamente es la fruta natural. ¿Y en cuánto los costos? 10 soles la de casi medio litro y 20 soles la de litro. Esta de acá está a 20 soles también la Mixtela de Granada. Tenemos que, este concentrado podemos tenerlo hasta 6 meses porque está pasteurizado. O sea, podemos aprovecharlo casi todo el año. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces estamos aquí ubicados, aquí hay empanaditas, hay refresco. Acá va quedando la parrilla, mía, la parrilla está lista ya para poner las carnecitas. Acá va a tener hoy parrillada de cordero candarabeño, costillar dorado, caldo de gallina también. ¿Cómo está, Ceñito? ¿A cuánto va a salir la parrilla? A 25 soles el cordero candarabeño tenemos, el costillar dorado también de cordero candarabeño, el caldo de gallina tradicional aquí de Tacna, para no olvidar la costumbre de Tacna. ¿A cuánto va a salir? El plato a 10 soles. 10 soles. Y ahí está el refresquito también, por supuesto. El cordero dorado lo tenemos de cordero a 15 soles. ¿15 soles? Sí, más rato viene nuestra señorita candarabeña para disfrazar y mostrar el pastel. Con la indumentaria correspondiente. Muy bien, gracias. Ya venimos, 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 por supuesto, por supuesto. Muy bien. Seguimos aquí. Vamos a seguir avanzando. Mire, parrillada de cordero caidaneño. Caidaneño, enfoca por acá, por favor. Por ahí, por ahí, enfócalo. ¿Cómo está, maestro? ¿A cuánto está saliendo? A 20 soles del plato caserito. Es cordero caidaneño, el más tiernito. ¿El más tierrito? Sí. ¿Criado con? A pura alfalfa. Nosotros somos los mismos productores, no somos revendedores. Y por eso que rematábamos lo que sea, es nuestro ganado, ¿no? ¿A cuánto está saliendo el plato? A 20 soles caserito. 20 solcitos, muy bien, ¿ah? ¿Con qué lo servimos? ¿Con qué lo servimos? Tenemos choclo, chuño, caidane, papa, todos, todos de caidane, todos de la zona, ¿no? Estamos... Qué rico el olor, Dios mío. Me voy a desmayar yo acá, me voy a desmayar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Cuí a la caja china, mira. Aquí está el cuí, mira. Mira cómo quedó el cuí a la caja china. Qué rico. Buenazo. ¿A cuánto está saliendo el cuí, señor? 35, no marca cero. 35, mira, ya está trozando el cuí, ¿ah? Ahí está trozando el cuí. Tú sabes que el cuí es un producto, la carne recomendada, ¿no? Celo, colesterol, para los amigos que sufren por ahí del colesterol. ¿Chactado también hay? Sí, a 10 soles el chactado. Muy bien. Ahí estamos, entonces, seguimos avanzando. Gastronomía guanoareña también está presente. Con tanta carne, Dios mío. Perfecto. Vamos nosotros a proceder a la ceremonia de inauguración. Ya saben ustedes, tienen que acercarse para poder disfrutar de todo lo que tenemos para ustedes, ¿ah? Hay parrillada, hay pollo a la parrilla, hay trucha también. Diversidad. Todo esto en el primer festival gastronómico Alianza, mucho gusto, aquí en La Bajadita. En el marco de los 39 años de creación política del distrito. Venga, que no se lo cuenten. Todo está riquísimo. A este primer festival gastronómico Alianza, mucho gusto. Con los 39 aniversarios. Muy bien, vamos a continuar entonces ya.